Son las siete de la mañana y diecisiete minutos, ya estamos aquí nuevamente con la sección la clave política, para hablar más de política, faltan ya tres días para las elecciones regionales, tenemos desfiles de candidatos, aquí de personas que apoyan diferentes campañas políticas. A esta hora de la mañana ya me acompaña en nuestra mesa de trabajo el candidato de la alcaldía de Arauca, Camilo González. Camilo, muy buenos días y ya estamos en la recta final de de este proceso electoral regionales, estamos a tres días. ¿Cómo se fortalece en este momento su campaña política para llegar hasta el final? Buenos días. Bueno, Carlos, buenos días. Primero que todo, saludar a toda la audiencia que nos encuentra, que se encuentra viéndonos a esta hora de la mañana, saludar a la mesa de trabajo de 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 su equipo. Carlos, este ha sido un proceso que siempre se ha venido fortaleciendo. Quiero decirle a los araucanos y contarles que es un proceso que inició el 4 de agosto. Nosotros no veníamos ni con pre-campañas, ni tampoco veníamos desde hace años haciendo política. El 4 de agosto iniciamos nuestra campaña política por el partido en marcha. Ese 4 de agosto fue cuando empezamos a avivar ese sentimiento en los corazones de los araucanos. Empezamos a marcar un carácter y a fijar posiciones frente a muchas candidaturas. En donde siempre le hemos dicho a los araucanos que es una propuesta independiente. Y va a ser una propuesta también, Carlos, que va a gobernar los cuatro años. Camilo González no tiene ningún proceso en contra, no tiene ninguna investigación. Y hoy por hoy es una de las hojas de vida que más generan, o es la hoja de vida, Carlos, que más genera confianza y que más genera realmente esa oportunidad de cambio, de transformación el 29 de octubre. Por esa razón es que la campaña de Camilo siempre ha venido creciendo. Y yo le doy las gracias a Dios y le doy primeramente la honra y la gloria a él porque él es el que ha permitido eso, Carlos, porque una campaña en tanto, tan poquito tiempo y llegar hoy a posesionarle y decirle a los araucanos, araucanos, mire, aquí hay una hoja de vida diferente a lo que está viviendo Arauca. Aquí hay una hoja de vida diferente para que ustedes no voten por las maquinarias, para que ustedes no voten por los mismos que vienen desde hace años gobernando con los mismos. Yo quiero hacerle a los araucanos un resumen rapidito. El doctor Facundo Castillo se montó con Luis Emilio Tobar, luego el doctor Facundo montó al doctor Ricardo Alvarado con Benjamín Socahagüí, luego el doctor Facundo nuevamente se monta en la gobernación y monta a Edgar Tobar. Entonces, ¿para qué a seguir con el continuismo? Si nosotros los araucanos hemos venido padeciendo miles de situaciones que hoy por hoy lo único que tenemos en nuestro municipio es desesperanza. No hay más, Carlos, no hay más. Usted va por Arauca y lo que encuentra es se vende, se arrenda los comerciantes queriendo gritar, salir corriendo, hasta fiar sus negocios, la gente también viendo qué hace con sus predios para irse a buscar otras oportunidades a otros municipios del departamento de Arauca o a otras ciudades de Colombia. Nosotros como campaña nos hemos consolidado en eso, en generar ese voto de opinión, en decirle a la gente, aguantarías cuatro años más como estamos viviendo en nuestro municipio de Arauca, si no quieres más lo mismo, aquí ahí está esta opción, una opción fresca. Yo no tengo ningún compromiso, Carlos, con ninguna casa política, lo he demostrado en campaña. A mí ningún político tradicional me ha levantado la mano, ni tampoco ha llegado a ningún espacio público a decir que me está apoyando. Ninguna casa política tradicional como sí están en otras campañas a la alcaldía de Arauca. Nosotros hemos fijado posturas y hemos sido una candidatura, Carlos, que ha sido solo social. El trabajo de nosotros es un trabajo social, es un trabajo con el don de gente, con el don de servicio, que es lo que Arauca necesita ahorita. Llevan muchísimos años recibiendo los araucanos solo patadas y puños cuando van a buscar una ayuda a los gobiernos. En estas elecciones yo quiero decirte, el que está ahí, el que está observando esta entrevista, que es la oportunidad que Dios nos está dando para que con la herramienta que ustedes tienen, que es la cédula, podamos este 29 de octubre cambiar los aires políticos del municipio de Arauca y del departamento de Arauca también. Camilo, es difícil hacer estas campañas políticas en este momento, que muchos hablan de maquinarias políticas, de recursos, y hacerlo así como lo está haciendo usted, sin tener estas casas políticas o los que están de turno en el poder. Carlos, yo pienso que esta es una pelea, como la Biblia lo dice, es una pelea de David contra Goliat. Nosotros somos David porque tenemos dos alianzas muy importantes. La alianza mía, la primera es con Dios. Él es el que me ha dado la gracia y me lleva de la mano siempre, y la segunda es con el pueblo. Y es bíblico, el que se humilla se ensalza y el que se ensalza se humilla. Y yo sé que Dios nos va a dar la victoria el 29 de octubre. Pero en cuanto al tema de las maquinarias, quiero decirle a los araucanos que en el cierre de campaña vieron a dos maquinarias de verdad chocando para demostrar poder y para hacerse notar a ver cuál era la que más plata y más poder tenía en estas elecciones. Pero yo quiero decirte algo, araucano, que estás viendo este programa. ¿Cuántas veces han necesitado una ayuda? Las madres cabezas de familia que me ven. ¿Cuántas veces han estado desesperadas con sus hijos enfermos? ¿Cuántas veces sus hijos han acostado con hambre? O aquellas personas que aspiraron una vivienda y que nunca les entregaron su vivienda, tuvieron que meterse a la fuerza, a la fuerza para poder entrar a la vivienda que le habían adjudicado cuando una de las maquinarias fue gerente también de confiar. ¿A cuántas personas también han engañado en estas campañas ofreciéndoles viviendas? 5 mil viviendas, Carlos, cuando es imposible. Arauca no tiene un lote, no tiene un solo terreno para poder construir ahorita un programa de interés social, tampoco tiene la plata, eso vale casi 400 mil millones y Arauca solo en presupuesto en materia de vivienda tiene 4 mil 400 millones. ¿Por qué nunca me salió un debate? ¿Por qué no fue capaz de ir a defender respetuosamente sus propuestas, su programa de gobierno? ¿Por qué no nos dio la oportunidad de desenmascararla y que la gente supiera que es solamente mentiras que usted le está diciendo a la gente de Arauca y que en esa necesidad y en esa afán de llegar a la alcaldía de Arauca, a usted no le importa prometer lo que no puede cumplir, porque lo único que le interesa es llegar y no le interesa seguir subiendo en la política, está prometiendo cosas que no puede cumplir. Entonces cuando uno empieza a decirle a la gente que las maquinarias solo están engañándolos y que quieren acomodar el lugar, llegar nuevamente al poder para seguir saqueando las arcas del municipio, entonces ahí es donde nosotros empezamos a hacer un trabajo de voto de opinión que es lo que hemos venido marcando y también hemos venido haciendo en la campaña de nosotros. Yo no tengo rabo de paja, yo puedo ir a cualquier debate, yo no tengo padrinos políticos como en el caso de Andrés Padilla también, el muchacho de los mandados como yo le digo, yo no tengo nada contra Andrés, un excelente profesional, joven, pero que desafortunadamente le tocó bailar con la más fea, porque dice Arauca se renueva, pero se renueva de qué, si llegó ahorita, hoy llega Albeiro Banegas en una alianza con el candidato de la fuerza, la pasa a la alcaldía apoyarlo y ya tenemos a Luis Emilio Tobar, tenemos a Julio, tenemos a Facundo, tenemos a Willington Rodríguez, tenemos a Lina María, Raquel, o sea cuántos, yo quiero preguntarle a usted Carlos, el día que usted vaya a necesitar cuadrar una publicidad con cuál de los jefes políticos le toque ir a cuadrarla, entonces eso mismo le digo a los araucanos, nosotros tenemos que realmente darle un vuelco al municipio de Arauca, hay que darle unos nuevos aires, hay que exigir y hay que elegir gente como nosotros, gente que tenga ese don de gente, ese don de servicio, que salga a trabajar con ustedes de la mano en las comunidades, nuestros proyectos de autoconstrucción de bloques en materia de vivienda digna, nosotros sabemos que no hay vivienda, no hay sitios, bueno, tenemos unas dragas artesanales que vamos a hacer, que sacamos 120 volquetadas por hora, trabajando 10 horas, vamos a dar la oportunidad a los araucanos de que tengan 1200 volquetadas de relleno y le vamos a llegar con las máquinas de autoconstrucción de bloques, con cemento y entre ustedes y nosotros vamos a construir las viviendas y no importa si no tienen escrituras, el 65% del municipio de Arauca no tiene escrituras, nosotros no le vamos a cortar la cara a nadie que no tenga escrituras, pero si vamos a trabajar de la mano para fortalecer en materia de vivienda nuestro municipio de Arauca y embellecer esa infraestructura. Entonces imagínese, Carlos, nosotros llegando a los 37 asentamientos que tiene el municipio de Arauca, en donde viven 40 mil personas y que obviamente no tienen ningún derecho ni a subsidios de vivienda ni a viviendas como le han venido prometiendo las otras campañas, porque no tienen escrituras, son predios que no son legítimos, pero nosotros sí vamos a llegar con esas máquinas de autoconstrucción de bloque y vamos a construir vivienda uniforme, con fachadas todas del mismo diseño, modernas, bonitas, viviendas dignas para todas esas personas que viven en esos asentamientos y después también en el tercer año, porque hasta el tercer año es que se puede modificar el PBOT. Eso no es como anda diciendo el otro candidato que llegando en el primer año modifica el PBOT esos falsos, son 12 años que la misma norma lo dice, en el tercer año ahí sí empezaremos a cambiar el uso, a cambiar el uso del suelo en el PBOT para seguir legalizando más predios. Son las 7 de la mañana, 28 minutos, estamos hablando con Camilo González, candidato a la alcaldía de Arauca. Camilo, como candidato, las medidas que ha tomado el gobierno nacional de ofrecer recompensas para las personas que denuncian a los que están comprando votos, para las personas que hospedan o alquilan las fincas, casas para atraer personas de Venezuela a Arauca. Usted, como candidato, ¿cómo ve esa medida que ha tomado el gobierno? Bueno, yo creo que es una medida realmente, en pocas palabras me gustan las medidas que está tomando el gobierno, que haya una extinción de dominio en la finca o en la casa donde encuentran los venezolanos, los hermanos venezolanos que vienen a votar, porque igual son colombianos, que viven en Venezuela pero que vienen a ejercer su derecho al voto. La verdad me parece que todos esos controles que hagan son necesarios en estos momentos, más cuando hay una información de que hay una candidata que tiene casi listo un paquete de 5 mil venezolanos para traer con su candidato a la gobernación y a la alcaldía, más cuando se hablan de trabajos que han venido haciendo otras campañas también en el otro lado de Venezuela, pero realmente hay que ser extenuantes con esos controles, desde hoy, porque es que quiero decirles que quieren hacer un trabajo solamente el día que cierran la frontera y resulta que desde el jueves, desde el viernes empiezan a pasar graniaditos todos los venezolanos que van a venir a votar, pasan por el puente, pasan por el río y los van alojando, los van llevando a las viviendas y ya el domingo cuando esté el día de las elecciones, pues ya quién va a pasar, ya no pasa nadie, ya han pasado absolutamente todos los votos que necesitan ellos para lograrlo. Yo lo que sí quiero hacer es una invitación, Carlos, y lo que quiero decirle al araucano, que es el que siempre ha representado ese 30% que no vota en las elecciones, ese porcentaje, ahorita tenemos nosotros 82 mil personas hábiles para votar en esta contienda electoral, quiero decirle a esos casi 24 mil personas que siempre representan ese 30% que no dejen de votar, que por favor esta vez no se queden en sus casas, que no se hagan indiferentes ante este proceso electoral, que con su voto y ese voto de opinión es que podemos realmente cambiar estos aires para el municipio de Arauca, para el departamento de Arauca. Nosotros no podemos seguir siendo testigos de cómo Arauca sigue y sigue cayendo cada vez más, sin empleo, sin oportunidades, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos absolutamente nada, Carlos, estamos empezando desde cero. Arauca parece que hubiera retrocedido 50, 60 años porque en materia de vivienda, en materia de vías primarias, de vías terciarias, de inversión en el campo, de oportunidades de emprendimiento, de oportunidades laborales, no tenemos nada. Por eso quiero decirte que salgas a votar temprano, que madrugues a votar, que no nos quedemos por fuera de llevar a cabo en este voto que realmente va a ser significativo para transformar nuestro municipio y darle otros aires políticos a Arauca. Camilo, ¿hay coqueteo de algún otro candidato a la alcaldía que diga, venga Camilo, unámonos ya estos últimos días para, o no? Carlos, yo quiero aprovechar y gracias por tocar este tema, porque quiero dejar algo muy claro. Camilo González va hasta el final. Camilo González va hasta el final. Camilo González va hasta el final. No estoy haciendo negocios con nadie, Carlos, no voy a liarme con nadie. Eso es falso, que yo voy a ir a empujar la campaña de Juan Cuenza. Es falso que voy a empujar la campaña de Eliana y de Andrés. Yo no me voy a unir. Yo he venido haciendo un ejercicio, Carlos, donde he sentado un precedente, en donde he dicho y le he demostrado a Arauca por qué no votar por esos candidatos y por qué esta opción que estamos nosotros presentando ante los ojos de todo el municipio para que el 29 de octubre tengan una opción diferente para votar, para beneficiar Arauca, para beneficiar la política, nuestra economía, nuestra cultura, todo. De ahí depende absolutamente un trabajo que vamos a hacer conjunto para recuperar la esperanza en nuestro municipio. Pero yo no me voy a liar con nadie. Y quiero decirles que yo sí seré y soy la mejor hoja de vida porque si ustedes me dan la oportunidad que así va a ser de llegar, yo seré el alcalde de ustedes los araucanos de los cuatro años. Yo no tengo ningún proceso. Yo no he negociado con nadie para que venga a ayudarme para que si me inhabilitan, en los primeros seis meses de gobierno, entonces dejo al que llegó y se me alió como alcalde, encargado, para seguir, en pocas palabras, desangrando Arauca. Carlos, no han llegado y ya tienen un sinónimo y tienen cualquier cantidad de planes, planes A, plan B, plan C, para seguir desangrando el municipio y para no soltar el poder. Pero entre ustedes y nosotros está la oportunidad de transformación para Arauca. ¿Candidato a la gobernación, Camilo? No. Desde el principio, mi partido es un partido de centro, el partido en marcha y desde el principio he marcado una posición, Carlos. Ni izquierda, polarizado por la izquierda, ni tampoco en estos momentos como están polarizadas las candidaturas de la derecha. Nosotros seguimos por la mitad con mucho respeto, sin hablar de ningún candidato a la gobernación, sin meternos con ninguna candidatura, pero seguimos haciendo es un trabajo solo a la alcaldía de Arauca, por el medio, sin ofender a nadie, pero sí convenciendo a los araucanos de que Camilo González es la mejor opción ahorita para el municipio y para gobernar Arauca los próximos cuatro años. Camilo González, la invitación para que voten este domingo por usted a la alcaldía de Arauca. Quiero aprovechar este espacio y ya va a ser el último espacio de mi campaña política. Quiero darle las gracias primeramente por querer a todos aquellos que desde el inicio se identificaron con mi campaña, por tener las mismas creencias, por tener ese mismo sentido de pertenencia y de amor por Arauca, por demostrar ese cansancio y esa tristeza que vemos a diario en nuestro municipio de Arauca a la gente sin falta de oportunidades, sin educación, sin vivienda. Un Arauca inmersa en el olvido, en la miseria y en el abandono. Por eso quiero decirte que todo eso que acabé de nombrar se acaba el 29 de octubre con tu voto. En el nombre de Dios, seremos los ganadores en esta contienda electoral. Camilo González, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca por el partido En Marcha, pasó a esta hora de la mañana aquí en nuestra mesa de trabajo en la sesión La Clave Política. Ya regresamos con otro invitado más para hablar también de algunas inhabilidades que han salido a la luz pública del candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda.